Los cancilleres de México José Antonio Mit y de Colombia María Ángela Holguín encabezaron la tercera reunión del Mecanismo Bilateral de Concertación y Consultas Políticas. Durante la reunión, los cancilleres revisaron los principales temas de la agenda bilateral. Al referirse al aspecto comercial, resaltaron el incremento que han tenido los intercambios entre ambos países a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, uno de los primeros signados por México. Gracias a este acuerdo, Colombia es hoy el segundo socio de México en América Latina y el primero dentro de la Alianza del Pacífico. Es también el tercer destino de inversión mexicana en la región, con un monto acumulado de más de 7.300 millones de dólares. En materia de cooperación educativa, técnica y cultural, los cancilleres acordaron celebrar la próxima reunión de las comisiones mixtas responsables durante el primer semestre de 2014. Los cancilleres firmaron un acuerdo mediante el cual México permitirá el uso de parte de las instalaciones e infraestructura de su embajada ante la República de Singapur por parte de diplomáticos de Colombia. La celebración del mecanismo bilateral sirvió también para analizar temas regionales y multilaterales de interés común, incluyendo los logros alcanzados en la Alianza del Pacífico en materia comercial y de movimiento de personas, capitales y servicios. José Antonio Meade y María Ángela Holguín resaltaron que a partir de la eliminación de visas para ciudadanos colombianos en México, se ha incrementado el flujo de personas entre ambos países. Prueba de ello es que en 2013 ingresaron a México 98.000 turistas de Colombia. Finalmente, Colombia expresó su apoyo a la presidencia mexicana de la Asociación de Estados del Caribe, cuya reunión cumbre se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, el próximo mes de abril.